Música Ahí es la piel de arbolito, al borde de ti destino Con el tiempo luminoso, era feliz y crecía Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas Dorada se marchitaba, dorada se marchitaba Su mundo de terrenos sueños, de nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol de demonía Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!